Importancia del calcio en la resistencia a enfermedades El calcio en la planta El calcio es uno de los elementos esenciales para las plantas, no solo para el crecimiento de la raíz, amarre y calidad de fruto, o para mejorar la vida de anáquel, sino también cumple una función muy importante al ser mensajero secundario, generando una señal eléctrica en la planta para responder rápidamente al estrés biótico y abiótico, y tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad. Anteriormente, era difícil observar las señales eléctricas de las plantas con experimentos básicos. Por este motivo, los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison modificaron unas plantas mediante bioingeniería genética. De esta forma, consiguieron que la planta produjera una proteína que se vuelve fluorescente al contacto con el calcio. Y es así como se pudo rastrear la presencia y concentración del calcio en el interior de la planta. Experimento En el experimento, se procedió a exponer la planta a la mordedura de orugas, haciendo cortes con tijera y aplazamiento de hojas, con la finalidad de observar cualquier variación de calcio dentro de la planta. Lo que ocurrió fue sorprendente. Se observaron cómo la planta se encendía en la misma medida en que el calcio iluminado por la proteína fluorescente se alejaba de la zona de la herida para alertar al resto de la planta y activar sus defensas en tan solo dos minutos después de provocar la herida en la planta. Una vez que la señal de alarma ha llegado a todos los rincones, la planta empieza a liberar hormonas para protegerse de futuros ataques. Los científicos consideran que el glutamato es el que permite el flujo del calcio. En 2013, un estudio estableció que las plantas sin receptores de glutamato no generan ninguna respuesta eléctrica. Por lo tanto, el glutamato en la planta es esencial para desencadenar el flujo de iones de calcio para activar los sistemas de defensa de la planta. He aquí la explicación del por qué las aplicaciones foliares de aminoácidos como el glutamato en la planta tienen una respuesta positiva para contrarrestar enfermedades. Ahora, ya sabemos que el calcio es muy importante en la resistencia a enfermedades. Pero, ¿qué mecanismos ocurren en la planta cuando se defiende? Sistema de comunicación de las plantas ante un patógeno Ejemplo La espora de un hongo aterriza sobre la superficie de una hoja y forma un tubo germinativo, el cual penetra a través de un estoma abierto. El hongo secreta pequeñas cantidades de un polipéptido hidrofílico. Cuando la célula vegetal detecta la presencia del hongo, se activa una reacción de defensa inducida y producción de glutamato. Un inductor con genes de virulencia activa los genes de resistencia en el DNA, pasa por un proceso de transcripción y a través de la traducción en el citoplasma se producen enzimas que provocan una muerte celular programada o respuesta de hipersensibilidad y producción de glutamato. Este aminoácido interactúa con los receptores y bombas del calcio desencadenando un flujo de iones de calcio en el citoplasma provenientes de la vacuola y activa los sistemas de defensa de la planta. La alta concentración de calcio en las células produce una señal eléctrica que empieza a dirigirse por todos los rincones de la planta, viajando por los plasmodesmos, posteriormente por vía floema y gilema para dar aviso al resto de la planta. La concentración de calcio en el citosol se eleva en todos los órganos de la planta. Esta se encarga de activar los señales químicos y se empiezan a sintetizar metabolitos en otras áreas de la planta donde no hubo daño por el hongo, estando preparados para defenderse cuando sean atacados. Ahora, que ya conocemos el papel que juega el calcio en la resistencia a enfermedades, que no se te olvide hacer aplicaciones foliares periódicas de calcio en las plantas, no sin antes hacer un análisis foliar de calcio en tu cultivo. Y es así como finalizamos este video. Si te interesa documentarte más sobre este tema, en la descripción de nuestro canal de YouTube te dejamos todos los artículos científicos relacionados con este tópico. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir nuestra página de Facebook, ya que nos motiva a seguir haciendo más videos de calidad. Y este apoyo significa mucho para nosotros. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando salga el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!